Música Llévatela contigo que a mi me está volviendo loco Menuda hembra como es, mucha experiencia que tener para tomarla un poco ¡Ay, maldita sea, chica! ¿Esto no fue lo que yo te pedí? Disculpa, Gloria, pero... Gloria, no Doctora Landaeta, de hoy en adelante tú me dices a mí, Doctora Landaeta, y que no se te olvide Y me haces el favor y me quemas todo esto, todos estos papeles, todo lo que tenga el nombre de Eva Castillo, me lo quemas Gloria, no, chica Doctora Landaeta, que no se te olvide ¡Doctora! Sí, doctora Buenas ¿Carnela? Cuéntame, ¿tú siempre fuiste así o te contagiaste de Eva? Cuando se te ocurrió sentarte en esa silla ¿Quién sabe por qué? ¿Para imitarla o para qué? ¿Qué es la Gámbola? No haces nada Tú solo vas a abrir la boca para rendir cuentas, para rendirme cuentas a mí ¿Cómo vas? Como un barquito en medio del mar Como un barquito sin brújula Que ha perdido el rumbo y el sentido Tú, tú sabías de este momento, Isabel Te tengo a ti, Nélida Tengo a mi mamá A mi abuela Pacaya lejos en España Lo demás se fue No supe retenerlo Se me fue el amor, el deseo Me fue el hijo Y hasta se me fue el amigo, pues Joaquín, no se ha ido todavía Y si tú quisieras Si no fueras tan peliona, tan orgullosa Y te dieras cuenta de que ese hombre te quiere De que ese hombre está en tu vida porque tú quisiste que estuviera Porque se merecía estar Si tú quisieras, Isabel, no lo dejarías ir Isabel, por favor, no lo dejes ir No lo dejes Me vas a dar una explicación ¿A ti? ¿Y quién te crees tú que eres para que yo te dé explicaciones? Qué falsa eres Inteligente, Carmela Inteligente Y tú y tu hija no son más que un par de tontas que se creyeron mi cuento Pero están perdidas, Carmela No pueden hacer nada contra mí ¿Se te olvida de que yo soy la madre de Alvarito? No, como tampoco se me olvida que Isabel me dio un poder Y que si tú dices una sola palabra Yo hundo a tu hijita en la cárcel para que te siga tus pasos, Carmela Idéntica a Eva Superior Que es diferente Porque yo hice lo que ella no pudo Le quité el poder de la tunera La saqué de la junta directiva Acabé con Armando ¿Qué? ¿Fuiste tú? No me digas que lo lamentas, Carmela Tú lo detestabas tanto como yo Lo que pasa es que nunca tuviste el valor de acabar con él Tú te limitaste a sufrir como una pobre idiota Pudriéndote en la cárcel como una pobre queretina Mientras que yo Yo los enfrenté ¿Estás enferma? Yo lo tenía en mis manos Era a mí a quien Armando esperaba aquel día En el árbol cerca del lago Y yo tuve el valor de disparar No fuiste tú No fue Eva Fui yo, Carmela ¡Yo! Tú no estás bien Tú estás enferma Ni un paso más, Carmela ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees? Espera Yo Yo no soy tu enemiga Ni mi hija ni yo Tu única enemiga es Eva Eva Castillo No, Gisela No te lo lleves Mira, saqué Eva no esté detrás de las rejas No, no, no Mira, yo me quedo con mi bebé aquí Protegiéndolo No lo dejo solo ni un minuto Bueno, mi amor ¿Estás a quedar con mamá? Roxana, mija Eh, Macuto y Daniel vienen para acá Y los policías que están en la puerta Me preguntaron si podían pasar Sí, sí, tiso, por favor Ok Hola Pasa, pasa Toma, tío Gracias ¿Por qué tanto policía ahí afuera? Bueno, Augusto la dejó Hasta que den con Eva No, no Bueno, si el que tiene que buscar a Eva soy yo Sí, pero hay que hablar con Roxana, Macuto Lo que acordamos ¿Qué pasa? Bueno, pasa que En Morocho Porque, porque lo de Morocho no nos quita a nadie Queremos hacer las cosas como Como se debieron hacer desde un principio No entiendo Eh, bueno Es que Macuto y yo estuvimos hablando sobre ti Sobre, sobre nosotros Sobre el futuro Sí, y Y nosotros queremos que Bueno, que tú escojas Si te quedas con mi Morocho Si sigues casada con él O O me perdonas a mí Todas mis traiciones Y Te quedas conmigo No, Macuto Búscalo, Isabel ¿Está en el aeropuerto? Yo creo que sí Debe estar dejando pasar los vuelos Sentado sobre su maleta Esperando a que tú llegues Pues que no se agafo Que llame ¿Se habrá quedado mango entonces? Ay, no seas orgullosa, Isabel Orgulloso él Mira, y tú una irracional Una boba Que se va a quedar sin nada Por no querer reconocer Que se está muriendo Por ir a buscarlo Bueno Tampoco hasta me estoy muriendo Ah, ¿no? ¿Y por qué esa tristeza? Bueno, porque 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 soy una sentimental Una sensible Porque ¿Por? Porque el estúpido ese Me va a hacer mucha falta Y bueno, vale Ya, ya Ya No voy a hacer que parezca por ahí Tú se lo digas todo Y después quién lo aguanta ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? No, se iba a ir nada Ese es un aguajero Un hablador Abre, abre No te vas a quedar ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién esperabas que fuera? ¿Están todos? Sí, señora ¿Loticias del puerto? Acabaron con los policías Y ya están en camino para acá Perfecto Ah, señora Yo, yo me voy, ¿y yo? ¿A dónde crees que vas tú? A mi casa ¿A dónde vas? Con todo lo que sabe Sí, señor ¡Despártalo! ¡Vamos, señora! Revisaron el lugar ¿Está vigilado? ¿Léjame? Nadie lo siguió, ¿no? ¿No dejaron pista? ¿Usted no confía en nosotros? No, no confío ¿Y el helicóptero? Debe llegar en cualquier momento ¿Mi madre? Está en camino Esa no es respuesta Yo mismo la mandé a buscar Pronto estará por aquí Entonces dile a quien la traiga Que se apure Porque yo tengo que tomar mis previsiones Tengo que actuar Y rápido Yo no espero a nadie Todos me dejaron Así como quien se aparta De la mala hierba Pero bueno Yo sé que yo tengo la culpa Que Que es mi responsabilidad Porque Porque yo me lo busqué Yo Yo convertí mi vida En un enredo de mentiras ¿Ves? Y yo Yo también estoy igual No, Grecia Tú no Tú tienes un tesorito Tú tienes una bendición Que es capaz de llenar Cualquier vacío de alegría Tú tienes a mi muchachito A mi Danielito Porque Porque bueno Él siempre va a ser mi muchachito Y tú sabes, ¿no? Yo sé, Sabé Yo sé Es que todavía tengo así Su carita grabada Y mi mente Su ojito mirando los míos Su manito tocando mis caras Y dormirse Porque bueno A él le encantaba tocarme el pelo Así y enredarse Con mi pelo para dormirse Y era tan bonito Y yo Yo no tengo vida Me van a faltar días Para agradecerte Tanto amor Tanta dedicación Tanto cariño Porque si no fuera por ti Por Joaquín Yo ahora me sentiría Menos menos que un trapito Mi niño Mi niño me dio felicidad Mi niño me devuelve sonrisas Sonrisas para que yo no me sienta Tan Tan desamparada Tan sola Danielo Danielo me ama Tú lo sabes Daniela es Rosana Macuto y Roxana Y ustedes son un par de gafas Que están dejando pasar la vida Que quieren que les traiga un cervecito Unos traguitos Y le ponga el tocadisco Y las ponga a hablar el mismo son El mismo bolero Bolero de boba Bolero de ciegas De orgullosas De orgullosas de cerca Porque ustedes vienen aguantando un par de joyas Y apúrense Apúrense porque si no yo se los quito Ya quisiera yo tener la suerte de De tener un Joaquín o un Miguel Pero bueno, Nelia, ¿qué pasó? Mira que tienen que reaccionar chicas Que equivocaron el rumbo Que apuntaron mal Que ni Daniel ni Macuto Eran el blanco Déjense de tonterías De lloraderas Y... Y moquen el amor Permítanse El amor de verdad ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, bueno, este... Yo no soy el mismo, Roxana Yo... Yo cambié Ya no hay chantaje Y bueno Yo creo que el amor es... El amor es parte de... De todos nosotros De todos los que tenemos alma Bueno, ya Yo conozco tu alma, Dani Y... Y sabes de mi amor también De... De este amor inmenso Y de esta entrega Dani, por favor, mira No sigas con esto Yo... Yo te ofrezco poco Una corta vida Y... Bueno, tú sabes de mi enfermedad Y no te lo estoy diciendo para chantajearte, ¿no? Sino que... Que Macuto y yo Quedamos en que... En que te íbamos a hacer una última confesión Y... Y bueno, esta es la mía Yo te ofrezco Poco tiempo Un amor inmenso Un hijo con otra mujer Un hijo tuyo que amo como si fuera mío Un intento de felicidad contigo Aunque mi vida ya está llena de felicidad Por el solo hecho de Marte Pero... Pero es que esto no puede ser, Daniel Y... Y yo también te amo, Roxana Y Dios y tú sabes que... Que... Que yo te amo A pesar de tantos errores Yo... Yo te amo, Roxana Dios y tú sabes Que... Que bueno, que en mi vida Han habido dos amores El tuyo El de hombre Y el de mi morocho El de... El de hermano El de... Lealtad El de honestidad Tú me diste un hijo Y eso es salvación Y morocho deja otro Y eso es compromiso Bueno, Roxana Tienes que escoger Sí Morocho y yo Nos sentimos orgullosos De amarte por igual De que... Bueno Nuestra relación Haya ido más allá de... De la sangre Por este amor que sentimos Los dos por ti Está bien Ya yo sé a quién voy a escoger Carolina, ¿para qué me trajiste aquí? Porque aquí fue donde nosotros nos conocimos Ah, entonces tú quieres que aquí nos despidamos Mira, Pacharepa Yo ya sé toda tu historia Ya me la has contado Mira, yo sé que... Que yo para ti soy como tu hermana Y por eso no puedes quererme Y por eso no puedes quererme To a mí tampoco Mira, yo sé que en tu país son liberales Está bien Pero Carolina, comprende Mira, hay cosas de cosas Y eso es pecado, chicas No se puede hacer Quiero darte un beso Sí Aquí mismo En esta playa tan bella No, mira Tú como que no me escuchaste, ¿verdad? Mira, sí te escuché Y cada una de tus palabras Me hace sentir la mujer más feliz del mundo Ay, no Insolada Tú no estás caliente Mira, yo creo Que el sol te quemó el cerebro, chica Mira, Pacharepa Es que cuando yo te diga algo No me vas a querer dar un beso Sino un millón de besos, grande Te volviste loca Es más Quédate aquí solita Que yo ya vengo, ¿eh? Pacharepa Yo no soy tu hermana ¿Cómo? Tu mamá No es mi mamá Yo soy hija del primer matrimonio de mi papá Susana no es mi mamá O sea que nosotros no somos hermanos Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Epa, mi amor! Abre los ojos No, no quiero Ábrelos Si no, no te doy ningún beso No, no, sí te doy, sí te doy Mira, 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 neto Hazme un favor Hazme un favor Me sirve ahí Torrocito Bien fuerte Este con mataz de hielo Y que nadie ¡Nadie! Si me dan mi conversación ahí Que hubo una cosa privada Entre la señora y yo Ay, no, chico ¡Qué gente! Hay que ver, mira Allá tú con tu turismo internacional, papá Bueno, ya yo hablé Ya yo hablé Mira, tú me haces un favor Neta ¿Tú te tomas el otro trajito Que yo te voy a brindar aquí Porque lo voy a pagar yo No vas a hacer tú un choro Lo voy a pagar Y tú agarras Y me cuentas lo que me vas a contar Me dices lo que me vas a decir Y en el primer avión Que salga pa' allá pa'l norte Tú agarras a tu muchacha Y ya, te vas Y te vas ¿Qué te dice, señor? ¿Cómo no? Rápido, rápido Y patarepa ¿Qué pasa con patarepa? ¡Tú me vas a robar el loco a mí! ¡Me vas a robar el loco! Óyeme Yo le conté todo mi pasado a mi marido ¿Qué pasa con patarepa? Ese hombre que Que tú tenías un muchacho aquí Que lo abandonaste ¿Tú tenías cuenta de todo eso? Sí, todo Todo Y ya lo encendió Eres un hombre muy inteligente Es más Yo creo que él ya lo adivinaba Porque apenas sonrió Y me dijo Que lo único que deseaba Era la felicidad de Carolina Y la mía Y qué bueno Que a él no le importaba A mi pasado Mucho progreso, ¿sí? Mucha civilización Pero a mí me llega una mujer Con ese cuentico Y lo primero que le sale volando Es ¡RAS! La cabeza La cabeza ¡Felicidio! Bueno, yo tenía un poco de miedo Pero mira Carolina estaba sumamente triste Todos los días lloraba Y tenía mucha nostalgia Por patarepa Adiós, cará Ahora no me vas a decir también Que el Jerry No es que se llama el tipo El Jerry Él también está de acuerdo Con que Carolina y patarepa El jugú ese Eso sería el corvo ¿El corvo? Antonio Antonio Carolina y patarepa No son hermanos Yo no soy la mamá De Carolina ¿Qué? Es mentira Es mentira ¿Por qué tú no me habías Dicho eso antes? ¿Por qué? Bueno, porque tenía miedo Mira, yo no sabía Cómo afrontar la situación Y realmente Yo no sabía Cómo iba a reaccionar Jerry Pero Una vez que tuve el valor De decírselo Pues ya supe Lo que tenía que hacer Y por eso estoy aquí ¿Por qué te habías De hecho para afuera Habla Que me tiene Hacen agua Bueno, mira No hay ningún impedimento En que patarepa Carolina Que quieran Y bueno Jerry está de acuerdo En que yo me lleve A patarepa conmigo ¿Qué, qué, 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 qué Sí Que yo me voy a llevar A patarepa conmigo, Antonio ¿Qué? Mañana en la mañana Salgo temprano con él ¿Con quién? Y me dijo que Que viviera Que viviera mi vida Para mí Preparándome para Para que me resigna Que está por Por venir Es que estamos de paso ¿Y cuál es mi paso, señor Rocío? Dígame ¿Cuál es mi paso? Irme quedando sola Mientras Mientras veo como cada quien Arregla su vida Y coge su rumbo En la vida Y yo me voy quedando Sola Con un vacío Tan grande Aquí en el pecho Y una desolación Señor Rocío Que Se me ahogan Las palabras Y Yo no quiero Yo no quiero Quedarme sola en la vida Porque la soledad Es Es tristeza Y despedida Y adiós Y yo no quiero Pues yo no quiero Quedarme sola Y quien te dijo Que tú estás sola Mujer El cuerpo Me lo dice Señor Rocío El cuerpo Me dice Que estoy sola Yo debo decir una cosa Señor Rocío Yo Yo siento Terror pues De De ver como Mi vida Se va secando Como mi Mi cuerpo Y mi espíritu Se me va secando Como una ramita Sin flor Desde cuando yo no pongo Un disco Señor Rocío Desde cuando yo no pongo Un disco Y bailo Y No porque yo no tenga Ganas de bailar Sino porque Porque yo no tengo Con quien bailar Y no quiero que la música Me recuerde que Que yo no tengo a nadie Que me diga Que me quiere Que me quiere a mí Como mujer No como madre Ni como amiga Ni a mí A la mujer Ni Casanova Ni Casanova Ni Casanova Gustavo Casanova Que se yo No es eso Soy yo Soy yo Que yo no sé Yo no sé Que es Que es lo que quiero Ni que es lo que no quiero Ni que es lo que voy a hacer Con mi Llévatela contigo Que a mí Me está volviéndolo hoy Menuda hembra Como es Mucha experiencia Que tener Para tomarla un poco Ya, yo sé a quién voy a escoger De verdad De verdad, Rosana Sea cual sea Va a significar Alegría para el otro Muy bien Muy bien Entonces yo escojo A mi hijo ¿A nuestro hijo? Mi hijo, Macuto Que no negaste antes Daniel siempre lo quería Más alguna vez Yo llegué A sentir Que Daniel merecía A mi hijo Es tu hijo, Macuto Pero también Es un poco hijo De Daniel Así que yo escojo A mi hijo Porque es a él A quien yo me dejo ¿Luxana? ¿A nosotros? Ustedes Ustedes eran un ejemplo Para mi hijo Y para el de la grilla Un ejemplo De hermandad De lealtad Y de amor Yo tengo un corazón Que Que me arrastra a uno Y una razón Que me arrastra al otro Pero por encima De la razón Y del corazón Está mi hijo Tani, tú Tú tienes un hijo Con la grilla Mira, sería maravilloso Que disfrutara Lo buen padre que eres tú Como lo fuiste con mi hijo Tú, Macuto Tienes que limpiar Tu corazón De tantas cosas Y sobre todo Tienes que salir De Eva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!